El capítulo 18, versículo 5, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba desobedientemente. Al poder de Jesús. Aleluya. ¿Qué dice? Se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Vamos a repetirlo de vuelta. Así que no entendimos. Amén. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente. Y puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Amén. Padre, te damos gracias. Gloria a Dios. En esta noche, Dios mío, por permitirnos una vez más poder estar en su casa. Casa de oración y puerta del cielo, Dios mío. En esta noche, toma el control, toma el dominio de este hogar. Toma el control de nuestra vida, Señor amado. Toma el control de los niños, Señor, en esta noche. Que podamos, aleluya, comportarnos prudentemente. Que poder escuchar, Dios mío, en su palabra, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, Señor nuestro. En esta noche, Señor, en sus manos nos encomendamos. Y usted haga conforme a su voluntad, para la gloria y la honra de sus nombres. Amén. Gracias, Dios mío, Dios mío. Y a ver, tome su asiento. Gracias, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Damos gracias al Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, nos alcance, gracias, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Que Dios nos dé fuerza, nos dé fortaleza. Gloria a Dios. Cada día para seguir adelante, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Usted conoce la historia de David. Gloria a Dios. David era un muchacho, pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de su padre, Isaí, el menor de la familia. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que David se encontraba en el campo. Aleluya. Aleluya. Hasta que Dios le llamó. Pero, señor. Porque Dios nos llama. Amén. ¿Cuándo sabe usted que Dios llama? Amén. Gloria a Dios. A Samuel, mientras él dormía, Dios nos llamó. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y no es casualidad que en esta noche estamos aquí nosotros. Amén. Porque él nos ha llamado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Y muchas veces no entendemos el llamado que Dios nos hace a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Samuel no sabía. Porque dice que no conocía a Jehová. Gloria a Dios. Pero escuchaba que alguien lo llamaba. Aleluya. Como usted también quizás cuando ahora hay alguien que le está hablando. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces no entendemos. Gloria a Dios. Gloria. Pero queridos, queridos hermanos. A Samuel le llamó tres veces. Gloria. Y dice que él pensaba que lo estaba llamando Elí. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si usted, cuando estaba entre sueños, escuchó una voz que le llamó. Aleluya. Y le dijo, Juan. Ayúdanos a Dios. Y usted pensó que le estaba hablando afuera. Se levantó y fue y no había nadie. Aleluya. A mí me pasó cuando estaba acostado, escuché una voz que me llamó y me dijo mal. Y yo me levanté pensando que estaba llamando afuera. Aleluya. Me fui y no había nadie. Aleluya. Me volví a acostar y volví, aleluya, a escuchar que me llamaban. Gloria a Dios. Y de ahí se me vino ese versículo. Gloria a Dios. Cuando Dios estaba llamando a Samuel. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ayúdanos a Dios. Dios estaba llamando a Samuel porque la apostasía había entrado ya en la casa. Aleluya. Aleluya de Dios. Gloria a Dios. Bendito. Pero antes que se apague la lámpara, Dios va a levantar el hombre. Dios va a levantar. Aleluya. Gloria a Dios. Con la misma visión. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice, hermano. Que Saúl, Samuel, dijo, heme aquí. Aleluya. Habla. Que tu siervo oye. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo, querido hermano. Cuando yo escuché esa voz, yo dije, el Señor me está llamando a orar. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Porque a través de las oraciones donde Dios habla con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás se escucha a la madrugada que alguien los llama. Aleluya. A veces no hacemos los oídos solos, nos damos vueltas para otro lado. Santo Dios. Es que los llama a orar. Es que los llama. Que Dios quiere. Aleluya. Hablarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Advertirnos algo. Santo Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Dios llamó a David cuando estaba en el campo. Aleluya. Porque Samuel le preguntó a Isaí si no había otro hijo, si no tenía otro hijo. Él le dijo, tengo un hijo, pero está en el campo. Bendito. Entonces Samuel le dijo a Isaí, mándalo a buscar. Aleluya. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Aleluya. Aleluya a Dios. Y acá lo mandaron a buscar a David. Gloria a Dios. Y David vino. Y dice la Biblia. Que cuando Dios abuela a David. Dios le dijo, este es el que yo escogí. Gloria a Dios. Este es el que yo escogí. Úlgelo con aceite. Gloria a Dios. Aleluya. Que a veces, queridos hermanos, tenemos el llamado de Dios. Pero a veces dudamos. Aleluya. A veces dudan el corazón. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Muchas veces. Dice la Biblia que Samuel derramó su cuerno. Aleluya. Aleluya sobre David. Y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando Dios nos llama, Dios nos unge. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso es el Espíritu Santo. Aleluya. Que ha derramado en nuestros corazones. Aleluya. El Espíritu Santo va capacitando. Va siendo oscurente. Aleluya. A enseñándonos. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Aleluya. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre David. Aleluya. Aleluya. Y dice que Samuel volvió a Rama. Aleluya. La Biblia dice que hubo hoy en guerra. ¡Gloria! Entre los filisteos. Aleluya. 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 Ahí estaban los hermanos de David. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Los mayores estaban en la guerra. ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y dice la Biblia que Isaí se interesó por sus hijos cuál era el estado. ¡Gloria a Dios! Como todos padres quieren saber el estado, la condición de sus hijos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y dice que mandó a llamar de vuelta a David. ¡Gloria a Dios! Y le dijo, hijo, ¡Ve a ver a tus hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero David, querido hermano, ¡Aleluya! dice que dejó las ovejas con un cuidador. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Obedeció al llamado de su padre. Vino a la casa de su padre. Y su padre lo envió. ¡Gloria a Dios! A ver el estado de sus hijos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Alabados sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿La Biblia dice? que el Espíritu de Jehová estaba sobre David Aleluya por eso es importante como decían los hermanos llenarnos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos va a llevar nos va a guiar a toda verdad nos va a llevar a comportarnos de prudencia con sabiduría alabados sea el nombre del Señor Aleluya y dice la Biblia que David se encuentra con que los filisteros tenían atrincherado a Israel Aleluya hombres de guerra con temor con miedo y ahí llega en la condición que el pueblo estaba llegó David Aleluya lleno de la gracia y del poder de Dios Aleluya Aleluya a pesar de que David miraba a ese gigante Aleluya y a muchos lo hacía temblar el gigante Ayúdanos Dios Aleluya y usted ve la palabra del Señor dice que allí había hombres de guerra que manejaban bien la espada pero estaban Aleluya trincherado encuevado alabado sea el nombre del Señor pero dice la Biblia que David cuando escuchó a Goliat desafiar al pueblo de Israel dice que él dice que él miró queridos hermanos Aleluya y dijo quien es este incircunciso Aleluya que viene a blasfemar el nombre de mi Dios Aleluya alabado sea el nombre del Señor y se expuso a la línea de batalla Aleluya Aleluya y dice que tomó cinco piedras lisas Aleluya Aleluya y dice que mientras el enemigo se reía alabado sea el nombre del Señor lo dice la Biblia que David se oligó alabado sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya la Biblia dice en el capítulo 16 versículo 18 uno de los criados de Saúl entonces uno de los criados respondió diciendo ve aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra que más dice prudente en sus palabras Aleluya como andamos nosotros con nuestras palabras como nos conducimos afuera Aleluya alabado sea el nombre del Señor Aleluya hay poder en Jesús prudente en sus palabras y hermoso y Jehová estaba con él que importante querido hermano alabado sea el nombre del Señor y que es lo que dice el versículo que hemos leído y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente prudente prudente quiere decir Aleluya a ver conducirse sabiamente hablar con prudencia aleluya y otra vez los hijos por lo que está papá y mamá somos una excelencia estamos hablando de los hijos un poquito ya grandecitos bendito Dios cuando salen fuera se comportan de otra manera diciendo acá no está papá no está mamá pero hay uno que lo está viendo como es nuestro caminar nuestro andar como es nuestro caminar alabado sea el nombre del Señor glorioso Aleluya salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente y escuche bien hermano Aleluya y lo puso Saúl sobre gente de guerra y el acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl alabados y al nombre del Señor Aleluya poderoso es nuestro Dios para darnos victoria Aleluya por eso que el Señor nos ayude en el versículo 13 dice por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él ¿qué es que es importante hermanos? cuando uno Aleluya se conduce sabiamente con temor Aleluya aún queridos hermanos en nuestra manera de hablar en nuestro proceder Aleluya alabados sea el nombre del Señor porque muchas veces queridos hermanos el pueblo mira como uno se conduce Aleluya alabados sea el nombre del Señor Aleluya 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 y a través de su prudencia el pueblo lo acepta Aleluya como hombre sabio como buen testimonio que puede confiar en ponerlo en algo para servir a Dios por eso que importante queridos hermanos es conducirlo con prudencia con sabiduría Aleluya y no solamente el sabio dice la Biblia se conduce sabiamente sino que edifica su casa con prudencia la mujer sabia edifica su casa la necia la derriba la destruye Aleluya alabados sea el nombre del Señor Aleluya en estos días hablaba con un hermano y me hacía una pregunta pastor dice estaba leyendo Esther Aleluya Aleluya en el libro de los jueces me dice estaba hablando de Jael la mujer que mató aquel hombre enemigo de Israel la Biblia dice que era una mujer sabia Aleluya sabiendo que era enemigo de Israel dice que ese hombre vino huyendo y se metió en la tienda de Jael y dice la Biblia que ella como lo trató al enemigo con palabras suaves palabras con Aleluya con sabiduría prudentemente pero si el hombre necio la mujer necia viene al enemigo que es lo primero que hace le pega una azotada le grita le hace esto pero dice que ella lo trató con prudencia le dijo dame agua y ella no le dio agua le dio leche le dio algo más y le dijo que lo escondiera y ella lo escondió lo tapó quedó dormido con la leche de cabra y ahí le clavó esta sabiamente tenemos otra mujer sabia que Joás venía detrás de Seba que se había revelado y entró en un campamento que estaba sitiado y Joás comenzó a sitiar todo el campamento Aleluya y dice que él Aleluya avanzaba con el ejército para destruir bendito Dios entonces de la muralla una mujer le dice ¿por qué quieres destruir la obra de Dios? Aleluya no hay poder de Jesús y vio que un buen es Joás Joás tenía buenas palabras Aleluya pero la mujer sabia Aleluya Aleluya va a ir contra cualquier palabra porque Dios le da la sabiduría el entendimiento el discernimiento con qué intenciones para que ella pueda actuar sabiamente como Dios le agrada Aleluya gracias Señor alabado sea el nombre del Señor Aleluya y dice que esta mujer le dice Aleluya que le iba a entregar y ella bajó y fue y le entregó lo llevaron lo mataron y ahí se terminó el problema no hubo más muerte mujer sabia Aleluya tenemos a Abigail una mujer sabia que pudo detener la locura Aleluya de David que venía furioso con el esposo Naval que le había negado de comer a David y a sus Aleluya soldados que ellos cuidaban el ganado para que nadie lo robara y cuando él estaba pasando necesidad mandó a pedir comida y Naval le respondió y quién es David no se ha forajido que yo le quede dando de comer y el criado llevó esa noticia y David se enfureció y vino a rematar a Naval y a todo lo que de su casa pero un criado le dio la noticia a Abigail que venía David con su ejército y ella cargó su asno con mercadería alimento y lo fue a encontrar y dice que cuando encontró en el camino se postró y le comenzó a hablar palabras sabias que le hizo ir la ira aleluya 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 esas mujeres que son sabias para resolver los problemas para resolver la dificultad aleluya pero la mujer lesia actúa de otra manera ayúdanos dios aleluya el hijo tiró la pelota al vecino el vecino salió le empezó a decir un montón de cosas ahora cuando venga mi marido va a ver aleluya el marido cansado del trabajo ya lo cargó también por eso la mujer sabio soluciona los problemas para que no cargar a su esposo aleluya aleluya el hombre sabio también sabe solucionar los problemas para que no cargar a la esposa a la familia aleluya alabado sea el nombre del señor aleluya poderoso es nuestro Dios para darnos victoria la Biblia dice gloria a Dios Jesús hablaba con palabras con sabiduría prudentemente y él dice cuando habla de la prudencia y del necio del hombre necio y del sabio le compararé al hombre prudente aquel que edificó su casa en la roca aleluya que cuando vino vino la tormenta vino los vientos y esa casa permaneció aleluya y compararé al hombre necio que edificó su casa en la arena que cuando vinieron las tormentas las luchas las dificultades grandes fue la ruina aleluya por eso que es importante queridos hermanos ser sabios cuando Dios nos habla y podamos edificar nuestra casa a través de la palabra gloria a Dios la roca que es Cristo Jesús Señor nuestro alabado sea el nombre del Señor aleluya la Biblia dice que David salía a diferentes lugares lo enviaba a Saúl y él se comportaba con prudencia y eso le llevaba a dar un buen testimonio aleluya se conducía con prudencia hablaba con prudencia aleluya y Saúl pudo confiar y ponerlo en los lugares aleluya por la confianza porque el Espíritu Santo moraba en Dios alabado sea el nombre del Señor la Biblia nos habla que Saúl se levantó contra David y dice la Biblia que Saúl quería matar a David dice la Biblia que David se aventó dice de la lanza que Saúl le lanzaba para matarlo y dice que Saúl tenía temor porque Dios estaba con él y que importante queridos hermanos es que Dios esté con nosotros esté con usted esté conmigo aleluya la presencia de Dios en la que marca la diferencia la presencia de Dios en la vida del hombre en la vida de la mujer en la que marca la diferencia alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es nuestro Dios usted va a ver en el capítulo 18 que hemos leído versículo 12 dice en el 11 y arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared pero David lo evadió dos veces más aún estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él no solamente queridos hermanos en la casa del Señor nos tenemos que comportar con prudencia sino en todos nuestros asuntos en todo con pudor con respeto aleluya en lo que hagamos todo lo hagamos con prudencia sabiendo queridos hermanos que hay un Dios que nos está observando porque el necio se olvida el necio se olvida que hay un Dios que nos está observando que nos está mirando alabado sea el nombre del Señor pero el prudente aleluya mira hacia arriba porque hay alguien que nos está observando y nos tenemos que conducir con prudencia sabiamente aleluya no como necio aleluya alabado sea el nombre alabado sea el nombre del Señor para que el Señor nos ayude nos alcance gracias en el nombre del Señor por eso la Biblia nos habla tanto de los prudentes en el libro de Amos capítulo 5 versículo 13 5 capítulo 13 5 capítulo 13 por tanto el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo aleluya cuando veo cuando veo usted su esposa que está bailado tiene que ser prudente tiene que ser sabio porque el sabio ve y calla a ver maldecia no quiere contender amén ayúdanos Dios quiere tener la razón bendito Dios aleluya el prudente calla Jesús fue prudente hermano cuando aleluya Pilato le buscaba que él se justificara ayúdanos Dios pero él fue sabio no contestaba gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya se conducía con prudencia aleluya por eso que es importante conducirnos con prudencia aleluya ser sabio aleluya en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 21 libro de Isaías capítulo 5 versículo 21 glorioso 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 Dios amén glorioso Dios glorioso 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 dice así hay de los sabios glorioso en sus propios en sus propios ojos y de los que son prudentes de donde delante de sí mismo tengamos cuidado con eso aleluya la Biblia la Biblia nos habla de una iglesia que creía ser sabia y Jesús le da un consejo yo te aconsejo que te compres vestidura porque eres pobre desventurada y estás desnudo ellos se pensaban en su propia opinión en su propia prudencia y muchas veces queridos hermanos hay unos hombres que la Biblia nos enseña cuando Jesús nos aleluya nos alerta guardados de la levadura de los fariseos que es la hipocresía alabados sea el nombre del Señor aleluya porque los fariseos quieren y quieren tener su propia prudencia aleluya y eso no acepta no acepta el consejo ellos son sabios para su propio entendimiento alabados sea el nombre del Señor y tengamos cuidado con eso alabados sea el nombre del Señor aleluya porque ellos exigen como dice la Biblia un ciego no puede guiar a otro ciego tiene que ser abiertos los ojos primero alabados sea el nombre del Señor aleluya porque ellos en su propia opinión en su propia prudencia les exige y le pones carga de que los puede llevar aleluya le dice que los peque y ellos peores hacen escondidos alabados sea el nombre del Señor aleluya alabados sea el nombre del Señor por eso que el Señor nos ayuda en estos tiempos a ser sabios con prudentes tener la sabiduría de lo alto no la sabiduría terrenal que es animal diabólica y perversa sino tener la sabiduría que viene de lo alto que primeramente es pura aleluya alabados sea el nombre del Señor de esa sabiduría no hay mezcla el sabio va a edificar va a restaurar como dice la Biblia y serán llamados restauradores para eso el Señor nos ha llamado para que obtengamos sabiduría de lo alto para edificar a la iglesia alabados sea el nombre del Señor a través de sus palabras las palabras sabias que van a edificar que no van a destruir alabados sea el nombre del Señor aleluya por eso que el Señor nos ayude David dice que salía a donde lo mandaba Saúl y él se conocía sabiamente en palabras y el pueblo lo aceptaba usted también para que el pueblo lo acepte tenemos que tener una conducta caminar sabiamente aleluya alabados sea el nombre de Jesús ayúdanos Dios aleluya pero para obtener esa sabiduría tiene que haber temor la Biblia nos enseña que tenemos que ser sabios no necios sabios conducimos como como sabios en todo nuestro andar nuestro caminar a donde vayamos siempre marcamos una diferencia aleluya para que aquella persona que trata con usted pueda hablar bien de usted por su conducta por su aleluya su acción su obra alabamos alabamos del Señor aleluya porque la fe va acompañada con obra podemos podemos tener fe y no tener obra eso no sirve la fe va acompañada con obra póngase de pie en esta noche aleluya podemos salir a diferentes lugares pero conducirnos con prudencia amén gobernos con sabiduría en todos nuestros asuntos no solamente cuando estamos con los hermanos sino también con los inconversos movernos con sabiduría hablar prudentemente aleluya gloria Dios que el Señor nos ayude amén gloria Dios ayude mi vida ayude su vida aleluya vamos a hacer una oración aquel que necesite oración venga la palabra vamos a orar gloria